El amor me anda sondando y yo te quiero querés Bueno, y ahora vamos a filmar un poquito ya metidos en esta época con la tecnología que tenemos vamos a descubrir el universo de la Zapa del Facu Bueno, y estamos en este maravilloso secreto que se llama Villa de las Rosas con mucho respeto estamos empezando a entrar en este pueblo contra la sierra, lugar de alma y las sierras de Córdoba en sí, uno sale a caminar por las sierras y cada piedra es un secreto cada rollito es un secreto y bueno, y también socialmente, pueblomente, también esto está lleno de secretos hoy entramos en un lugar donde cruje la teoría de la relatividad del loco Einstein un lugar en el que entramos que parecería que todo va a seguir como siempre, común pero nos impacta un ambiente muy místico, muy profundo, a la vez muy alegre muy creíble por los amigos acá y también sobre todo muy querible estamos en la casa de Facundo Rodríguez, de Facu, el zapatero, gracias hermano Facu, ¿cuánto hace que vives en Villa de las Rosas? y va a ser 8 años 8 años, toda la vida, ¿no? y sí, la verdad que sí, me siento como si hubiera estado de toda la vida eso es lo importante, vos te sentís de acá, te sentís de acá sí, 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 sí como el árbol exactamente, en realidad, bueno, venimos de Alberti de Córdoba capital, pero con la suerte de haber conocido esto de chico a los 15 años más o menos entonces veníamos con mi viejo y eso se me quedó grabado en la memoria a mí fue algo muy loco, Chuli, porque yo hice una promesa y dije en algún momento me voy a vivir al valle, detrás de la sierra, cuando pueda ajá eso estoy hablando hace mucho tiempo antes del temblor antes del temblor, exactamente y bueno, ahora estoy acá con mi familia, con mi compañera, con mis dos hijas tengo tres, una vive en Córdoba y bueno, dos conmigo y estamos muy felices tu esposa es Diana exactamente escritora que ha escrito Monte Amor hace poco y contame, vos tenés una estirpe en este oficio de zapatero, no? y la verdad es que es muy loco porque viene de mi viejo, viste? viene de mi viejo, viene... que bueno, nada, con una lucha ahí de oficio, aprende los oficios sin saber que uno iba a hacerlo ajá, yo no, no, lo elegí más de grande quizá un poco por la necesidad también de tener plata económicamente pero... bueno, la verdad que estábamos felices porque nos fue... desde que llegamos fue... bendiciones, para nosotros bendiciones bendiciones con todo, viste? ajá con la zapatería, con la música, con un poco de todo claro, con la música, bueno, vamos a descubrir la música vemos que tu... 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 tu lugar, tu templo como dijo el Efra recién está, digamos, adornado con un montón de afiches que le da toda una cosa, toda una mítica muy acogedor, no? si... viste que los zapateros, la mayoría de los zapateros tiene como esa tradición impuesta o marcada no sé por qué, pero... era mucho más tradicional quizá todo y yo quería hacer justamente todo lo contrario hacer una zapatería donde podamos venir a charlar y escuchar música sobre todo todas las cosas que... a ensayar, que lo hemos hecho mi querido amigo, tengo el honor de tocar con vos también eso es un gustazo que me estoy dando entonces, bueno, todo eso que sucede cada afiche fue... lo fui guardando de los 16 años más o menos fui guardando las entradas, las cosas que me gustaban personajes, música que uno escucha y lo fui pegando en la pared porque paso mucho tiempo acá en la zapatería y si no hubiera música y siento como que un poco la compañía también, todos los recortes y la música entro y lo primero que hago es poner una buena música tenemos discos de vinilo y... tengo un combinado, un winco para sacar... esos dos jornalías? esos nuevitos que salieron ahora y bueno, eso... nos damos el gustazo de poder... digamos yo siempre esto lo digo yo me doy el gusto de poder tener en la zapatería que la gente confiere en mí, que me traiga trabajo y yo poder toparme con amigos que vienen a saludarme a mi lugar y yo trabajando es como... casi que te digo una bendición poder tener... se juntan mucho, acá vienen a visitar siempre sí, sí hay foros, se hablan... exactamente, de un montón de temas, viste culturales y del pueblo, viste es como... me encanta que venga la gente vienen los pibes viene gente grande y que más... el pibos sí señor y los chinches, nosotros formamos parte yo formo parte ¿qué son los chinches? Chinche Molle es el equipo de fútbol que tenemos nosotros aguante los chinches acá justo estoy con un amigo con guise me han dicho que el fútbol es algo que une mucho a toda la gente y acá sí, sí y nosotros nos entrelazamos con... eh... con la gente de acá nacida y... y criada y nos entrelazamos y la verdad que es una hermandad hermosa justo da la particularidad de los chinches que bueno, nosotros somos todo un grupo de gente eh... que vino de afuera pero también ahora incorporamos a la gente de acá o sea que es una mezcolanza hermosa de... de unión, de hermandad, de ganas de compartir Sintiendo este sol Sintiendo este sol Sintiendo Sintiendo este sol Paco, decime que te gusta la música, tocas el cajón peruano Sí, sí, toco el cajón peruano y toco los bongos un poco en un tiempo toque congas eh... y sí, canto me gusta mucho cantar y... bueno, y hacemos unos temitas venimos haciendo ya hace un tiempo largo con distintas formaciones eh... ¿Distintas componiendo Paco? Sí, sí, tengo ahí hay varios temas nuevos que están por salir y armando ahora si... si... ahora vamos... ya nos vamos a juntar en la cancha usted lo sabe eh... estamos armando ahí, viste eh... ahora con... con... con Facu de la Pauceña con otra gente estamos tratando de hacer eh... una amalgama ahí para que podamos salir a tocar a divertirnos más que nada hacer música para diversión no más que eso, viste Días en que nosotros no podemos Días para renacer sintiendo este sol sintiendo este sol